¿Qué es la asamblea municipal electoral? El anticipo que les habían dado. En vez de hacer esto, en vez de reconocer que hay esos errores, lo primero que se les ocurre es de una forma canalla, ruin, de poca hombría, acusar a PRI, acusar a un servidor de haber alterado documentos electorales. Quiero decirles que negamos categóricamente que se haya alterado cualquier documento. Me parece que esta conducta de los señores Murillo y Solano, abogados de Cabada, viola cualquier principio de ética entre abogados. Es algo que no me había tocado ver. Es gente que carece de la mínima ética, de la mínima responsabilidad en ejercicio de la profesión. Quisiera pedirles que nos presenten cédulas profesionales porque yo creo que un abogado jamás trataría así, a un contrario, inventando cosas a partir de su desconocimiento del expediente. Les puedo asegurar que estos dos abogados no han visto siquiera el expediente. No saben qué pasa en el expediente. Los documentos que nosotros vamos a darles ahorita son una pequeña parte de los documentos que están en el expediente. Obtuvimos copia del expediente. Ese expediente obra en el tribunal y esas actas son las que el órgano electoral le mandó al tribunal para resolver el juicio. Esas actas están firmadas por representantes del PRI, del PAN. Aparece una firma que no sabemos si es la del propio licenciado Solano, que es el representante de Cabada. No está su nombre ahí, pero a partir de firmas que hemos visto en otros documentos, pudiera ser que fuera su firma. No lo saben, pero pudiera ser que fuera su firma. Ojalá que el licenciado Solano se tome el tiempo, como debiera ser cualquier abogado, como lo ha hecho el licenciado Cordero, el abogado del partido, y vaya y sean imbéciles sin haber visto siquiera el expediente. Me parece una falta de respeto a su profesión, me parece una falta de respeto absoluta a la abogacía, lo que están haciendo este par de divanes del derecho.